¡Ah, qué maniere! Crezano siempre cositas que loro son grandios Son la fricola y nero Son la injusticia, pero... Congratulations and celebration But I tell everyone that you're in love with me Congratulations and humiliation I walk a walk now I'm happy as I need Congratulations and celebration But I tell everyone that's no in love with me Congratulations and humiliation I walk a walk now I'm happy as I need I walk a walk now I'm happy as 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 I'm ¿Puéné? ¿Más que te amanada? Sí, sí. ¿Más que esto hay que ir a dar a parar? ¿Estás un poco pronto y voy a pisar la mano? ¿Se está robando la cazada en la semana? ¿Siná malado? ¿Siná malado? ¿Te tocó todo conmigo, no la rínda y el coche no me? ¿Siná malado conmigo, no la rínda y el coche no me hace hablar? ¿Tú síná malado? ¿Siná 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 malado? ¿Más que esto hay que ir a dar a parar? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!